El pozole, platillo mexicano por tradición. Cuando se acercan las fiestas patrias, muchos platillos de nuestra gastronomía mexicana empiezan a engalanar las cocinas de nuestro país. Sin embargo, hay un plato por excelencia que en estas fechas no puede pasar desapercibido. El pozole. El pozole es un plato que consiste una especie de caldo hecho a base de granos de maíz de un tipo conocido comúnmente como cacahuas infle, a la que se agrega, según la región, carne de pollo o de cerdo como ingrediente secundario. De esta preparación básica, existen variaciones por todo el territorio mexicano. No olvides darle like y compartir.